Overflow Es a war, pakistan Juego de armas Estas jugando con by stacks No es coño, osea si me encuentro stacks Igual que ayer me encontra Willyrex Osea ya, madre mia Ya flipo, estamos aqui en juego de armas Hoy estoy muy manco, osea estoy tan manco Que me he tenido que venir a juego de armas para sacar el gameplay de hoy Coño, ahora esta que arma es La B23R, vale esta es la Chetada de ráfagas Se van a enterar Se van a enterar los enemigos Van a flipar Bueno, bueno, eso que es tío, la musica esa que se ha oido Venga, el primero Que es eso, que se oye Bueno, la executioner La mega mierda Bueno tío, que estaba ahí detrás, me cago en la puta Ponen láser, me la ponen A ver, vamos por aqui Tío, aqui que pasa, que la gente huye de mi Osea, Gref, que miedo, me voy Tío, aqui hay uno Se la llevado en la cara, chaval KSG, KSG Toma, bueno, tiene un tiro, chaval Si, me han encendido de arma Me dan mal, vale Me han matado justo antes, pero he encendido de arma Esta cual es, tío Ah, vale, esta es la que le tira para el lado La escopeta esta, es que la primera vez que jugué a esto No me sabia las armas, y me quedaba flipado con lo Osea, a lo mejor era semi-automática Y yo no lo sabia Bueno, chaval, este tío que Voy media hora detrás de él y se va Tacho, que tiene detrás Y se va Y se va, tío Bueno, que mueras, bueno Madre de dios Dios, que no muere, chaval Dame smc Mejor subfusil del juego Me toca la PW Scorpion, el arma con más cadencia del mundo Bueno, que estas ahí Uff Bueno, la chico, no, esta es la que tiene más cadencia Osea, flipante El arma de, que todavía no entiendo este arma Mirad, mirad, chaval De ráfagas y mira como dispara, chaval Bueno, me dan la mirilla esta de mancos A ver Para ti Dame 8 a 1 De ráfagas, si es de ráfagas Bueno, chaval, que dices Te doy dos ráfagas y no muero, osea En online este arma mata de De una ráfago, siempre, always Y ahora, tío Le he dado dos y no muere Cago en todo el cagable A ver, donde esta la gente Mira los tíos que huyen de mi, bueno, este que Bukaki, me hacen un Bukaki, tío Bueno, a ver, este arma que Mato ya o que Ese, vamos, ascenso de arma SMR, chaval La fall 2 Uy Le dan la cabecita, madre mía Con esto que es, tío Bueno, habéis contado el tiempo que te ha tardado en En apuntar 100 años, bueno De una bala lo mato Mierda, tío Joder, que tonto que es mi muñeco, tío Salta por encima del coche Será imbécil Y hacerle la del truco de esconderme y salir A ver A ver Venga, tú Bueno, esta cual es, bueno, el francotirado este de De mierda Es el Dragunov, tío Bueno, atención que mi perro se pone a ladrar En medio del life Toma Bueno, eso para mí que te he dado Para mí que te he dado, tío Increíble ¿Por qué se llamará? Bueno, me baja, tío ¿Por qué se llama la mira térmica? Dual band Oye, tío ¿En serio? Mi perro se pone a ladrar ahora, tío Te mueras Uy TRS-50, hermano Uy, tío Uy, tío Toma ¿Cuántas armas me quedan? Cinco, me quedan cinco Me va lista Vale, la mira de hierro que siempre da hitmark ¡Qué bueno! No bajéis marcas, chaval, impresionante Bueno, el Smao Toma I'm feliz I can fly Toma Tengo para todos Bueno, la bella está, tío El arma que peor se me da de todos los calos Es impresionante lo malo que soy con este arma Madre mía Siempre se me atraganta, tío Menos más que se me daba mal, tío Si se me llega a dar bien O sea, ni siquiera me la dan Ya directamente Bueno... Ah, mierda, me raja, tío Me humilla a mí como la puta No, ¿por qué otra vez a la billeta, cabrón? No, tío Ahora sí que no voy a pasar Toma Otro Madre mía, estoy un fire, tío Tío, estoy un fire Balístico ¿Cómo que no? No le he dado Venga, tío, no me jodas que me va a pasar Igual que el último gameplay Que se me atragantó el balístico Y no había cojones a pasar ¿Tú lo quieres? ¡Vamos! Balístico en la cara 22-10 Ganamos la partida, impresionante Oh, chaval, se la ha comido bien el balístico, eh Madre mía A ver, la cámara de muerte espectacular A ver A ver, a ver Zasca Bueno, el estómago, tío No, ha sido en la polla No sé Bueno, chaval, el 22-10 Estoy muy manco No puedo traeros gameplay con VTOL y mierdas de esas Con el enjambre y todo eso Así que nada, chaval Si queréis más partidas de apuesta Decídmelo Si queréis un gameplay franco tirado Decídmelo Bueno, no, no me pidáis eso, por favor Que soy un manco Si queréis gameplay... Bueno, da igual Mejor no me callo porque luego me lo vais a pedir Y... Y no lo voy a traeros que soy muy manco Así que nada, chaval, espero que os haya gustado La pedazo de partida de apuesta Votadlo a gustas favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!